Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Cierra suavemente tus ojos y lleva tu atención mental al proceso de respiración. Comienza a inhalar lenta y profundamente por tu nariz. Comienza por llevar el aire a tu cavidad abdominal. Dibuja una sonrisa en tu rostro y disfrutando, observa los movimientos, las sensaciones en tu cuerpo al ir subiendo el aire de tu estómago hacia el pecho. Nota cómo se expande. ¿Qué sientes? Ahora permite que el aire llegue hasta tu garganta y visualiza como si llegase hasta tu coronilla. Aquí puedes percibir la energía. Suavemente, cuando estés listo, exhala de manera lenta por tu boca. Relájate completamente. Vamos a permitir que el llevar la atención a la respiración, sereme tu mente. Vuelve a inhalar. Agradeciendo el aire que respiras, disfrútalo y obsérvalo como sube desde tu cavidad abdominal. Y ahora llena tus pulmones. Permite que este aire llegue a todas las células de tu cuerpo. Nota ahora el aire llegar a tu garganta y visualiza como si llegase hasta tu coronilla. Suavemente, exhala por tu boca. Eso es. Cada vez estás más relajado. Vuelve a inhalar, trayendo amor infinito del universo. Siente la dicha, el amor y la paz en ti. Sigue sonriendo. Y mientras el aire sube de tu abdomen al pecho, expándelo. Nota como se extiende a tu garganta y a tu coronilla. Suavemente, vamos a exhalar. Y al hacerlo, visualiza como extiendes amor infinito a todo el universo. A todos los seres de la creación. Siente la dicha, el amor y la paz en ti. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. La voluntad del Padre es que lo complete y que yo sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado por el amor y en Él preservado. Extendiendo amor y creando en su nombre por siempre uno con Dios y con mi ser. ¿Qué límites, cuáles son esas barreras que te impiden verte como este sagrado y santo Hijo de Dios? Date cuenta de los juicios, de las condenas, de la ira, del enojo, del dolor que sigues cargando. Que te mantienen prisioneros y no puedes extenderle el amor a tus hermanos o a las experiencias. Permite que el Espíritu Santo te traiga aquí, en este momento, a las personas, a los sucesos que hoy se te invita a perdonar. Perdón es el medio por el que se puede deshacer lo que no es verdad. Espíritu Santo, te entrego mi mente, todas estas emociones, todo el miedo, toda la culpa, toda esta condena. Pongo mi mente a tu servicio para que a través de tu guía pueda abandonar toda esta ilusión que me mantiene alejado de la paz de Dios. Quiero que veas esta escena. Obsérvate. Sin juicios. Describe en tu mente. Observa como un tercero. Lo que está sucediendo. ¿Dónde estás? ¿Quiénes están? No interpretes. Simplemente observa. ¿Qué palabras se dijeron? ¿Qué cosas no se hicieron? ¿O qué cosas sí se hicieron? ¿En dónde te encuentras? Y recuerda y date cuenta de cómo has interpretado todo esto en tu mente. Te invito a que veas la carencia, el dolor, la intención positiva. desde el amor. Desde el amor permite que el Espíritu Santo te muestre la necesidad de tu hermano. reconoce su miedo. Reconoce qué es lo que está buscando. que necesita satisfacer. ¿Qué le hace falta? Desde tu corazón perdónalo. y le lo siento mucho. Y vamos a extenderle amor infinito. y envuélvelo en amor. Extiéndele tu amor. Obsérvalo como lo que verdaderamente es. Como el inocente Hijo de Dios. Une tu voluntad y tu visión a la del Espíritu Santo. Espíritu Santo muéstrame. Muéstrame quién es. Santifica mi relación. Y obsérvalo. Obsérvalo desde el amor. Como ese ser impecable. Amoroso. Todo lo contrario. La idea que tú creíste que era algo real. No lo veas desde un cuerpo. Observa su esencia. Y ahora compártelo todo el amor que requiere para sanar su herida. Para completarlo. para liberarlo. Porque al liberarlo te liberas a ti mismo. Envuélvelo en amor. Permite que este amor deshaga todo el rencor, todo el odio, todo el sufrimiento que tiene tu hermano. Ve la bondad en él. Y ahora perdónate a ti. entrega todas estas emociones, todo el disgusto, todo el enfado, todo el dolor, la ira, el coraje, la necedad de culpa. entregáselo al Espíritu Santo para que sea expiado desde su causa. Espíritu Santo, te entrego toda la culpa y todo el miedo consciente o inconsciente. Todas las limitaciones, todas las creencias, todos los implantes que hicieron que esta situación se manifestara en mi vida. Me perdono completamente por toda esta ilusión, por percibir de esta manera la realidad y haberle dado credibilidad a algo guiado únicamente por miedo. me perdono completamente por haberme olvidado de ver desde el amor y hoy el hijo de nuevo. Observa en las juicios y las condenas con las que has aprisionado a tu hermano o a tus hermanos que es lo que verdaderamente te enoja y volteate a ver a ti que es lo que no te permites a ti aprisionándote a ti mismo con estos mismos juicios. ¿En qué polaridad te encuentras? estás en el opuesto o eso es lo que estás repitiendo y te enoja tanto que es lo que verdaderamente te está mostrando tu hermano acerca de ti y ahora perdónate perdónate por ser ese juez tan severo contigo mismo contempla contempla dulcemente a tu hermano y a ti permita que el amor reemplace todo ese miedo todo ese miedo y ahora perdónate que este perdón limpie esta pizarra en tu mente permita que se lave toda la culpa purifica tu corazón perdónate por todos los pensamientos de ataque por todas las veces que has seguido con esta situación en tu mente recreando y reviviendo y condenando perdónate desde la causa te libero hermano porque comprendo que al liberarte nos liberamos todos hoy elijo liberarme a liberarte a ti en vez de aprisionar te agradezco porque hoy me permites verte y verme a mí de otra manera vamos a convertir esta experiencia en una lluvia de bendiciones y de aprendizajes que puedes agradecer de esta experiencia agradece que hoy eres más consciente y que te has liberado y gracias a tu hermano te liberas y liberas a muchos a través de tu santa visión gracias por la conciencia espíritu santo más conciencia por favor entrego mi mente todos mis pensamientos mis palabras mis emociones mis obras para que sean guiadas con tu luz y con tu amor gracias porque hoy me puedo ver y puedo ver el mundo de una manera diferente gracias por tu visión me perdono lo siento expando amor infinito a mis hermanos y a mí extendiendo el amor amado Padre Celestial te agradezco te agradezco infinitamente tu amor que me recuerdas de manera constante que soy uno contigo somos por siempre uno y hoy me he permitido deshacer lo que no es verdad tengo una función que Dios quiere que desempeñe el perdón es mi función aquí gracias 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 ¡Gracias!